La Cinemateca es un organismo que va a cumplir varias funciones, entre ellas la de proveer el acceso, proveer acceso a los materiales tanto para investigadores, para públicos, formar públicos, como sucede en otras Cinematecas del mundo, pero sí hay un punto clave para nosotros que es la de la preservación del patrimonio audiovisual. La Cinemateca tiene como primera misión y primera función la de preservar, conservar, restaurar, recuperar el material tanto fílmico como en video que existe en nuestro país con respecto a las producciones que se han hecho tanto en términos públicos como privados. La Cinemateca depende del Ministerio de Cultura de la Nación, es un ente autárquico y autónomo que depende del Ministerio de Cultura de la Nación. Por ley, la Cinemateca recibe un fondo que proviene del Instituto Nacional de Cine. En este sentido, y de hecho por eso yo también estoy designado, tanto Alejandro Caceta como Pablo Abeluto, el ministro, y Enrique Abogadro, el secretario de Cultura y Creatividad, tienen una voluntad enorme de poner en funcionamiento el organismo, va a ser un espacio que tenga algunas condiciones que nos permitan justamente hacer los trabajos que requieren las películas. Tener la posibilidad de tener un espacio para guardar y por otra parte un espacio de trabajo de un equipo que se va a poner en funcionamiento clasificando el material, realizando los procesos que requieran las películas para poder ser mantenidas en el estado que requieren los films.